A ver, vamos a escuchar la opinión de Fer sobre Cruella Ah, me pegué Oh, Cruella débil Cruella débil Te escucho Fer ¿Cómo estás? Bueno, está hablando Fer Fer, el que está en el chat, nuestro mod, está hablando en Discord Nos va a dar su opinión sobre Cruella débil A ver, tus teorías Bueno, uno, pues, ya es al tráiler Pero, bueno, la película puede ser distinta Pero a mí me encantó totalmente el tráiler Sí Y, pues, lo que puedo creer que puede ser la película Es, no sé, Cruella en sus veintes Como apenas empezaron en el mundo de la moda Después en sus estudios Y llega ahí a Trabajar con la señora esa Y entonces El chiste es que como que Me imagino que la señora Sí, capaz que como que Si Cruella va a ser mala Sí La otra señora debe ser aún más mala Sí, como que Parece una jefa mala, ¿no? Que como que va a abusar de ella En el sentido del trabajo La va a explotar No sé Como que puede ir por ese lado, sí Sí Y entonces me imagino que va a trabajar para ella Y, pues, ella le va a dar un rechazo Entonces, pues, conforme pasa la película Me imagino que la señora esa se va a aprovechar mucho Y probablemente le robe sus Sus Prendas Y cosas así Entonces eso le haga que se enoje más Sí Sí, sí También puede ser que Que De niña no se La hayan diagnosticado Como una loca Pero Ah Esos padres Les hubieran dicho que Que lo reprimiera Claro Voy a decir que Que Puede ser que ya Tenga ese diagnóstico De más chica Pero como que No había salido así Tipo Todavía O lo estaba ahí Y entonces Conforme pasa la película Con distintas acciones Puede hacer que Que todo Se Haga Que la haga Más loca Por ejemplo En la escena donde quema su vestido Lau Sí No No ves si te Bueno En esa escena Todos están de blanco y negro Y ella Está con su capucha blanca Pero después la quema Y su Que arroja Sí Sí Sí, sí Es la que desentona También puede ser que Que ella Pues también sea muy inteligente Por justamente Por la locura Porque no ves que los psicópatas O los sociópatas Sí Tienen Esa cosa De inteligencia De Sí, sí, sí Como el Sherlock Holmes Ya Ah Bueno Está así O sea Ser loco no significa Que no seas inteligente O no puedas Lo que sea ¿No? Tener Tiene hasta Más capacidad Que otros Porque como que Elaboran estrategias Hacen cosas Justamente Para que la gente No sepa Que sos Psicópata O para lograr Tus cometidos ¿No? También puedo ver Que probablemente La señora Que es mala con ella Ame a los dálmatas Y que por eso Siempre usa El negro Claro Puede ser Entonces Tienes razón Tienes razón Entonces Y entonces No ves Si en la parte final Donde está como que Loja bailando Y Tú dijiste que era un antro Pero yo lo veo Como una pasarela Ah Cuando está Ella ahí Como en un Sí, sí, sí Ya sé En dónde Sí A ver Si lo encuentro De sí Entonces Tiene en puntos Tal vez esos puntos Son de los perros De la señora Ah Ya Sí, sí Ya los liquidó A los perritos Sí, sí, sí En forma de venganza Ajá También otra cosa Que veo Es que probablemente La Cruela Se haya independizado Y haya creado Sus propias Ropas Y que le haya ido Exitosamente Sí Pero que Justamente La señora Pues al enojarse Y ser tan mala La amarra Dentro de su fábrica Y prende fuego A toda su fábrica Para que le vaya Pues mal Y muera Ah, puede ser Puede ser Y entonces Me imagino Que Cruela Logra escapar Y ahí Eso fue la noche Entonces Si te das cuenta Eso estaba en la noche Y entonces Pues ella logra escapar Me imagino Que ahí cerrando El escena Donde cierra el elevador Sí Y entonces Se va a escapar De su moto Porque en la moto Tiene el pelo Todo loco Como que Sí, sí Es verdad Como que ya pasó Como que fue después Escapando Como que fue después De todo eso Ajá Sí, sí Y entonces ¿Te acordó a Emily París Sí, a mí también En la escena En la escena Y arrancás Y arrancás También Yo me También otra cosa A ver Decime Perdón También otra cosa Que puede ser Es que Su pelo natural Es blanco con negro Y tal vez Pudo haber en el pasado Estado con esa señora Y que le tomó Y que le tomó la idea ¿Quién sabe? Y entonces Para ocultar eso Que la hace ver rara Pues tengo una peluca Tenía la roja arriba Sí, eso no sé No, no me quedó claro Y pues hablando de otra cosa He visto que muchos Dicen que es como Que muy Harley Y así Sí Pero le dicen Que es muy Harley Porque pues es Lo último Lo más nuevo Pero películas de locos Son de siempre Claro Es lo más reciente Que tenemos Como para comparar Ves a alguien Una muchacha joven Loca La asocias con Harley Encima otra cosa Ella tiene mitad El pelo un color Mitá pelo el otro Y Harley también Pero no necesariamente Es que le haya copiado Y nada por el estilo Cruela es así Desde el dibujito De los años De hace mil años Entonces Claro Eso es lo último Lo más reciente Que tenemos así Como para asociar A otra persona Y decir que es muy Harley Pero como decís Películas de locura Y de ese estilo Hay montones La podemos comparar Con cualquier otro loco De otra película Anterior Además de que Aquí te enseñaron Las escenas de locura Porque pues Normalmente Las escenas de locura Es donde hay más Acción Y más cosas Y entonces Justamente por eso Pues te lo ponen Para que te preste la atención Claro Porque si te ponen Una escena Más común En donde se le ve Más seria Tal vez no llame tanto Claro Tienen que poner No te digo que Justo las mejores Partes de la película Pero sí Esos flashes De locura Y de acción Y de cosas malas Que están pasando Para que Justamente Para nosotros Que nos atraiga Discutir Qué puede estar pasando Y querer verla Que genere eso Justamente Cuando salga Todos querían verla También También del vestido Puede ser que Pues justamente La pinten Que es loca Pero muy inteligente Y que haya encontrado Una fórmula química Para ponerle las prendas Y que con el cerillo Pues ya se quedan solas Porque magia No va a ver Sí Lo de Así como que Algo mágico Es medio raro Yo creo que Después viendo el trailer Viendo que Ya está en ese tema Del mundo de la moda Puede ser que haya Haya hecho algo Por ese lado Más bien Un efecto Para Para que quede Como así Como una novedad Así En el mundo de la moda Que se cambie el look Con fuego No sé Pero no Por el lado de magia Capaz Y como última cosa Sí Para dejar hablar También sobre Los amigos Los de las peces Sí Pueden ser como En un inicio Sus amigos Y que la acompañaran En su trayectoria Y su vida En el mundo de la moda Pero que no los manipulara Para que hicieran Lo que ella quisiera Sí Sí A mí me resulta raro Igual que ya se conozcan También sobre su locura También en la película Original Si bien no se denotó Tanto como loca Loca Pues sí Pues es lo suficiente Malvada Para Claro Un perrito Claro Es lo que yo decía Y aparte perritos Cachoros Claro Igual no importa Son chicos Grandes Viejos No importa O sea Es una locura Eso sí es una locura Porque es como les decía hoy No es lo mismo Que vayas a una tienda De ropa Y ya comprar Una prenda Que bueno Que dice Hecha con De animal Un animal real A vos estar involucrado En el proceso Y decir Voy a matar a este perro Y lo voy a hacer Un traje para mí Es tipo ¿Eh? Como Ya es medio sádico No sé Es como Entonces sí Algo mal tiene Algo mal tiene Porque no No es normal Pero bueno Muy bien Muchas gracias Fer Muchas gracias Por tus comentarios Tengo Me hiciste dar cuenta Sí Unas cositas Que pueden ir por ese lado O sea Estamos Pensando Cómo puede ser la película ¿No? Pero no necesariamente O sea No sabemos Estamos tratando de armar la historia Con estas escenas que vemos O sea Lo que tenemos Es que ella Como que parece Que termina su carrera Va por el lado de la moda Fer decía Que puede ser Como que ella trabaja Para esta señora Que es muy elegante Del mundo de la moda De esa señora Vencer los perros dálmatas Seguro que la señora esta Abuso De la forma En que la hace trabajar Por ejemplo Este Y bueno Ella le tomó ese odio Ella Si es que tiene Si es de esta señora Los dálmatas Ya como que Eso puede ser Lo que generó Que ella Se empecinara Así con esa raza Que los odiara También Porque Eran de esa señora Y después No sabemos Tanto el tema Del desfile Estaban esos Esos vestidos Ahí encerrados Como en una bóveda Pero después Está como otro desfile Ella también hace Capaz que ella crea También su propia colección Y la presenta O hace algo No sabemos bien Pero Son teorías Ya queda No falta tanto No falta tanto En dos meses Ya sale Así que Si, si, si Ahora nomás Me encantó Porque Ya salió el trailer Y en dos meses Ya sale Por general Los trailers Salen No sé No te digo que un año antes Pero muchísimos Dos meses antes Seis Si, si Son muchos meses antes Si, por ejemplo El de Raya Salió Como seis meses antes Ay, no vi ese trailer Todavía Yo no lo puedo creer Pero a veces Ese tan Puedo vivir sin mirarlo Y sin analizarlo Pero este era como que Está Bueno, ahora sí Muchas gracias ¿Etro dato? Sí, decime Emma Watson Se ve hermosa Emma Stone Ay, es todo No, me confundí Sí Hoy nombré Emma Watson A ver si aparecía ahí Como bella en la fiesta Emma Stone No, eso es muy complicado Son todas Bueno, esperemos que interprete También bien el papel de Cruella Emma Stone Como actriz Es muy buena actriz Súper buena actriz Y bueno Emma Watson Yo la tenía de Harry Emma Watson Para cambiar así De tema Emma Watson Ahora que la mencionamos Para mí Es un excelente personaje Siendo bella Me encantó Es una de las películas Live action Que más me gusta Cómo le salió Live action En cuanto a historia Personajes Cositas que modificaron Porque a veces También eso Yo pienso en un live action De Disney Y lo que quiero Es que sea igual Idéntico A la película ¿No? Este caso es un live action Diferente porque Porque es una Una historia nueva Porque es una Cruella Más joven No hay una No está basado en realidad En un dibujito animado De Cruella Porque no existía Existía el Cruella De los Intundal Matas Que era ya más adulta Pero capaz que A mí me gusta Que sea súper fiel Con la Bella y la Bestia Me encantó Como lo hicieron La cosa es que Capaz que Como que yo qué sé Yo creo que también Capaz que Disney Quiere como que reinventar Estos cuentos Estas historias Por ejemplo Yo no sé Yo no sé si un niño Ahora Se pone a ver Lo siento Un Dálmatas El dibujito animado De hace mil años Capaz que se pone a ver Y si lo aburre Prefieren más El estilo Frozen No sé Algo más moderno Entonces capaz que Es una forma De reinventar Estas películas Como para Para atraer A una nueva generación A la gente actual Con nuevos efectos Nuevo drama Si es necesario Cambiarle pequeñas Partes de la historia O muchas partes De la historia Como fue Maléfica Pero hay cosas La diferencia que veo Es que Las otras películas Que hicieron Son muy populares Y son como que En tiempos más viejos Por lo cual No se puede Como que sacar tanto Claro Porque aparte Por ejemplo Justamente La Bella y la Bestia Es muy amada Como para que Le camisal Sí, sí, sí Le tocaban algo No es como que No le puedes buscar Otra parte de la historia Ah, igual Si quieren inventarte Pueden inventar Podría haber terminado En que no se ve Ya no Bestia no se transformaba No sé O sea Pero la diferencia Es que la película Original De los hitos Un dalmatas Es de los perros Como tal Claro Es de los perros Esto es cruel Es como la Bella y la mente La Bella y la mente Es sobre la Bella y la mente Pero Maléfica La que también Tiene tremendo protagonismo En el dibujo animado Pero la película Es enfocado a Maléfica El tema de Maléfica Es que hay cosas Muy importantes Que cambiaron Muy importantes Que te dan vuelta A la película Es tipo Empieza bien Pero que no parece Hecha por Disney Es verdad Es verdad No está tan Disney Está un poco No te digo Que más adulta Pero sí Tiene una cosa más Sí, sí Sí Es cierto Es cierto Está Tiene esa cosa ahí Dark justamente Esa es la pregunta Dale Me gusta Me gusta Me gusta Porque tenemos Las dos versiones La fan De allá De ¿Qué es eso? Johnny A mí me gusta Pero yo critico El trailer Si me me ha gustado Sí, sí El trailer Obvio Yo estoy siendo sincero Es lo que pensamos Como Saben Yo adoro Maléfica Y Maléfica No me gusta De la película Me gusta Como película Aparte Si se llamara No sé Otro nombre Si fuera otra persona Maléfica Ahí está Ahí está Pero Pero no Maléfica Maléfica Porque Cambiaron todo Maléfica Y ya no le puedo decir Villana O sea No es villana Maléfica En la película Pero entonces Está Como película Está linda Si no pensás En que está basada En la Maléfica Del dibujito ¿No? Entonces Es como Blanca Nú Y el cazador Que le hizo Otra Otra Otro estudio Que en el Disney También Está buena Pero si le hubiera Hecho a Disney Tú hubieras quedado Como que Claro Es otra versión Otra cosa Es otra cosa Es otra cosa Claro Pero tiene que seguir Un mínimo De fiel al personaje Además Otra cosa Todas estas películas Están basadas En cuentos Infantiles De hace Muchísimos años Y Y Disney Los tomó Y modificó Sus historias Incluso Esos cuentos Que ellos tomaron Ni siquiera Son totalmente Originales Porque se han Modificado Con el paso Del tiempo Y Y hay muchas Versiones Disney hizo Una versión más Basándose en esos Personajes Entonces Ya es una Modificación De una Modificación De una Modificación De una Modificación Pero dentro De la misma Compañía De Disney Tienen que Mantener Su Su personaje Si me decís Que vino Warner Y hizo Maléfica Y la hizo Buena Te lo acepto Pero que mismo Disney Haya hecho Una Maléfica Buena No 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 Ay me desespera Ya está Dije todo lo que tenía que decir Te tocaron a Maléfica Claro Justo La Mi Villana O sea No Te digo La miro Y la he visto Más de una vez Me gusta Pero no Si Si Es la más Es la más villana De los villanos Es la Cuando Eso Claro Es la icónica Así está Como dice Fer Vos decís Villanos Dina Y la primera Que aparece Es Maléfica Es como No te digo Que la La presidenta De los villanos Pero es 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 como que Claro Ahí va Vos decís Dina Y en que empezas Ahí está La emperatriz Del mal Maléfica Bueno Ta Hablemos En otro directo Sobre Maléfica Vamos a darle palo En otro directo Decime Ángel Tu opinión Ahora si Con todo tu hate Hacia el trailer Que también es bien recibido Porque Porque es otro punto de vista A ver Te escuchamos Te estoy diciendo El trailer No me gusta En primer lugar No es fiel a la animación Te explico Maléfica En la animación Es un poco Como decirlo Fuma En plan Es más Oscura Tipo Más hombre Por así decirlo A ver Entiéndeme Sí Sí Era rarísimo Sí Sí Era imposible Una mujer fumando No se veía Se la ve aquí Como más víctima De la sociedad Sí Se la ve llorando Que a lo mejor Se supone De teoría De que su jefa De que su jefa Le hacía Entre comillas A trabajar más Claro Un bullying Que le hacía La jefa No es tan Tan potente Tan En plan Que ella dice Vale Aquí mando yo ¿Sabes? Sí Lo que pasa Lo que pasa es que Ella es joven En este momento Ella es joven Y recién está Transformando Está creando Esa personalidad Que después Vamos a encontrar En el dibujo Animado De los 101 De la matas Ella está No es todavía Esa cruel Así Malvadísima Capaz que en esta Película Al principio La vemos así Tipo rey Inocente Dentro de todo Pero que nunca Se le hubiera cruzado Matar a un perro Y comprar un perro Para matarlo Y hacerse un abrigo De piel Pero Le pasaron Estas circunstancias Tiene una cosa Psicópata Que la desvelaron La destaparon Y bueno Se transformó Ya está Pero ya es por víctima No es por ella misma Que diga Ah Vos decís Ah claro Vos decís Que es consecuencia De algo que le pasó De una situación No es que No siendo ella Parte ya de su personalidad Ser así Decís Está ahí entendiente Claro 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 Que ya podía ser así Igual es capaz Que puede ser parte Del proceso De su crecimiento Que por ejemplo Yo capaz que Si va a ser mala Pero no tan mala También O sea yo creo que Que se iba a hacer Cosas feas Si Pero Pero por Pero la señora Se hizo la mala Como que le quitó El lugar de la mala Claro Si si Parece como que Está ocupando su lugar El cine en general Tiene miedo a ser un villano Realmente villano Le gusta más hacerlo Entre comillas bueno Si Es que también A mí no hay un problema Porque al momento De hacer una persona Muy mala Puedes hacer que el espectador No No pueda sentir empatía Por el personaje Si no simpatice Eso iba a ser Por lo tanto Que no le guste la película Si Pero claro Hay villanos empáticos Si ves a un villano Como secundario Pero pues no Bueno Como no el principal Es más fácil Que te guste Pero pues Al no ver Como todo lo que hace Pues también Pues Hace que no Que al no ver todo Por ejemplo Ver a un asesino Pero no verlo Matando O como el principal Eso Es la diferencia Que los villanos Por lo general No son el El protagonista principal Es el secundario Y el protagonista El protagonista Siempre es el bueno O sea Pero en este caso El protagonista Es el villano Tienen que dar Todo de sí Para mostrar La maldad Y no quieren Demostrarlo tanto Porque capaz Que es muy Hay como Capaz que es muy oscuro Para mostrar Un villano Como debe ser Este villano Este villano Es que mata Dar mata Sin razón Realmente Por la moda Por llevarlo Llevarnos encima No hay que ser empático Con él Hay que tener Por él Odio Claro Eso Nos tiene que generar eso Que odiemos a Cruella Por matar unos animales Y usarlos como ropa Porque otro motivo No hay Si me decís que lo mató Porque está en el medio Del desierto Y lo único que tiene Para comer todavía Pero no es la situación Es Pasa por otra cosa Un problema Un trastorno Que tiene Claro Sí Y más cosas La locura A ver Tiene cosas locas Cruella En la animación ¿Vale? Sí Pero En plan No Ella Primero planea lo que va a hacer Para después Hacerlo ¿Vale? Aquí directamente va a saco Hace un puente Tipo No sabemos No sé si planifica Pero en el trailer Va siempre a saco Se hace la víctima Y después ya va a saco ¿Sabes? No planifica lo que va a hacer ¿Para qué te referís con eso? Que va a saco En plan En plan Ella se hace la víctima Se siente atacada Sí Y devuelve el ataque Sin saber por qué Sin pensar en ella El por qué va a hacer eso Está Sí, sí, sí Por lo que puedo entender En el trailer Sí, sí Inteligente Claro Ahí ella tenía que llegar Y deslumbrar Y apoderarse Todas las miradas Y está Es una estrategia Algo inteligente Que ella hizo Como ustedes dicen Para Para eso mismo Justamente Para ella destacarse En esa situación En ese momento Y además que ahí Ya está la transformación De ella también Ya aparece con el pelo así Diferente Como que la va a enfrentar A la otra A la más mayor A la señora mayor Claro Pero eso ya es directamente Un psicópata Mostrando sus planes Y ese no es el objetivo De un psicópata ¿No? Porque si se muestra Así en frente de todos Ahí ya no sé Ahí ya no No puedo opinar Para la parte ¿Cómo es un psicópata? Ya, ya Ahí me metiste En un ramo Que no, no, no No, no No estoy tan allegada Puedo opinar así Superficialmente Pero no tanto No sé cuál es la trama Del psicópata Si mostrar No mostrar Ahí me limito Igualmente Voy a decir Algo bueno de la película Dale, dale No es por compararla Pero si tira Por el estilo Joker Puede llegar a ser buena Tipo Crítica a la sociedad Sí Está bueno Además que la actuación Te es increíble Sí, sí No es como que maléfica Que si bien Angelina Jolie Es una buena actriz También es como que te quedas Con que Sí Esto sí te ve Bueno, menos a mí Sí me da emoción En cambio Angelina Jolie Es que Me encanta la película Tampoco es como que Me la crea tanto Es que es buena Es buena Mira, o sea O sea, no No, no te la podés creer Porque esa maléfica Es buena Mira Cómo Cómo Aurora Está ahí Y la cuida De lejos Y está atenta Se hace la dura Pero está mirándola Cuidándola Esta no Esta es mala Esta cruel Es mala Ya es mala Hace su papel De mala Toda la película Y mantiene Ese personaje Malvado Lo que le faltó A Maléfica En la otra Maléfica es tipo Ay, sí Me siento acá Con el cuervito Cuando llega Nada más Y ni siquiera Tiene esa cara También ¿Por qué motivo Es mala Maléfica? Quería saber eso Ah, no se sabe Por ser mala Solo de mirar La película animada Es mala Porque sí Porque arranca La película arranca En que nace Aurora Llegan las tres Buenas Y llega la otra Que es mala Ahí va A ella no la invitaron Al nacimiento Al bautismo De Aurora Pero no se hizo mala Por eso Ella ya era Una hada Bruja mala No la invitaron Justamente por eso Porque era una hada Mala Y no la querían En el nacimiento De Aurora Y se las agarra Contra los demás Justamente porque Ay, no me invitaron Les voy a echar Una maldición Pero no se hizo mala Por eso Ya era ella mala No sabemos cómo Hay muchos Libros, ¿no? Si era un villano malo Porque sí, malo Que hay que cogerle odios ¿Me entiendes? En el cine Sí, sí, sí O si es un villano empático Al que tienes que comprenderlo Pero aún así Le tienes un poco De tirria Claro Sí, sí, sí El motivo En qué situación Claro No sabemos Hay teorías Hay muchos libros De villanos Previos a A La Bella Durmiente Pero son libros La Bella Durmiente O en este caso 101 Dalmatos No está basado Sí, claro Como un relaunch De todo el universo Claro Ahí está Vamos a contar La historia De estos personajes ¿Ah, sí? A grandes rasgos Me encantó Me encantó No es maléfica No es maléfica Chao Podría ser buena La película La verdad No lo descarto Sí, sí, sí Pero por ahora Nah Nah Por ahora Nah Bueno Chao Bien, bien, bien No es malo No es malo